¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Capricornio. Ya se los mencioné yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellas personas que ya me ven semanalmente y si no, para aquellas que son nuevas en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el TARDA son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Hay que cuidar el hígado. Y cuídate de excesos. Excesos en todo tipo me refiero. Alcohol, comida, no sé. Aquí ya tú me dirás cuál es el exceso en el que tú te encuentras. En la cuestión económica sientes que trabajas mucho, ganas poco, pero tampoco ayudas tú porque estás haciendo gastos que sabes que no son necesarios y aún así los estás haciendo. Es como si estuvieras dejando la preocupación a tu yo del mañana. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla de un alejamiento del núcleo familiar, pero que de alguna manera la única figura que extrañas y tú te alejas de la familia es a tu mamá. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes van a continuar solteros por dedicarse al trabajo. Algunos otros se encuentran en una relación en la que ya no saben qué hacer, se encuentran muy estresados. Y para otros de ustedes nos habla del inicio de una nueva relación. Para algunos de ustedes nos habla de algún tipo de traición. Me refiero aquí más como si fuera alguna traición en la cuestión monetaria, más que una traición amorosa. Pues bueno, como ven ya estamos en la nueva casa, todavía no pongo mis fondos. Por ahí hay cosas que todavía faltan por desempacar. No tengo mis cartitas todavía de la ley de la atracción y de Los Ángeles, que normalmente utilizo. Entonces, ya la siguiente semana espero haber desempacado todo y ya poderme regularizar con los videos. Mientras tanto, les agradezco mucho el que estén aquí, el que hayan visto este video. Y nos vemos la siguiente semana con más. Muchas gracias. Namaste.